que tal amigos yo soy luz y pues hoy en muñecas y algo más tenemos un especial de halloween que está increíble pero ya saben no estoy solita está conmigo yo soy avita como están y hoy voy a ver especial de halloween y ya lo decíamos lo prometido es deuda estuvimos hablando mucho de estas nuestros juguetes peluches de halloween que bien les decía que éste me iba a costar un poquito de trabajo me iba a costar ver qué onda pero pues aquí estamos y pues que tenemos al fondo un stitch en su versión de este diablito y un oso zombi de bill amber ok cosas bien padres bien increíbles y además en esta época tenemos la opción de tener adornos y cosas bien padres alrededor muy coloridas cosas bien bien de la época de halloween y de día de muerte si esta es la época para disfrazarse comer dulces comer cosas ricas y que todo esté padre pero bueno a vi que traes esta noche pues tenemos varias cosas entre ellas un una cosa que si es muy muy de halloween ajá y que son las princesas zombi ok que son estas muñecas que he de confesar que no me gustaban mucho que la que le gustan es a mi mamá a mí si me daban un poco de miedito pero en verdad están muy muy bien hechas la calidad que traen es muy buena si se fijan los ojos son de cristal o no sé si son de acrílico a los sí bozán pero la verdad es que le da como como un cristalino en la mirada y no tuvieron mucho éxito entre las niñas bueno por lo menos aquí en méxico porque en eeuu se sigue sacando sí bueno en eeuu sí pero aquí en méxico no a pesar de que salió a la par o después de que salió un monster high se esperaba que tuviera el mismo éxito y no hay algunas niñas que que he conocido que que sienten que las mira entonces puede ser que sea parte de eso yo hasta la sienta un poco visca sí 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 pero en realidad el plástico está muy bien hecho la calidad de los vestidos están muy bien pensadas traen muchos muchos detalles propios de cada una de las princesas sí 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 vienen descalzas obviamente porque pues son zombies y con los dedos en punta claro claro porque son princesas obvio y éste están muy muy bien realizadas me falta una todavía para tener la serie completa pero éste son muñecas que en cuanto a calidad están muy muy bien logrados están padrísimas y pues antes a ver que uno de los primeros eventos que yo acompañé a los chicos dejó suetes y coleccionables antes de ser parte del equipo ya incursionando como parte del equipo hace muchos años fue la presentación de las princesas zombies cuando llegaron a méxico por primera vez por parte de famosa guau así que ya llevamos un rato en esto pues sí vamos a poner a esta chica atrás y pues ésta se la pasaremos a vi para que siga ahí atrás porque hoy traemos muchas cosas muchas cajas que son para todos ustedes que les van a encantar y otra de las que tenemos aquí y ya le contaba vi hace tiempo de que este set es de disney parks si no me equivoco y fue de ay me gustó lo vi no estaba caro lo compré y ya cuando llegó fue de ahora es donde lo pongo y le hago a donde lo coloco ajá entonces el señor productor viene a bien dijo yo me lo quedo porque ya sacó los zum 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 y los tengo como todos los demás mejor no aplicó la de yo te lo guardo yo te lo guardo porque si es un set padrísimo y pues ahí está de disney parks realmente costó 50 dólares está padrísimo y pero también trae a jack en su versión de papá noel ahí los mató ahí están y además está increíble que esté diseñado también para ser exhibido en la caja sí 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 son de esos sets que valen la pena tenerlo y también del extraño mundo de jack tenemos acero su fiel compañero que lo pondremos por ahí que me encantó y liverpool este año trajo esta fusión de dos zum zum que también me gustaron muchísimo porque trae en este caso traía jack y su versión de calabaza pero también están las los demás villanos de disney como maléfica como la reina malvada como ya far que se convierten en otra cosa cuando son así como sueltan todo el poder que tienen su transformación los puedes cambiar de una a otra versión y me encantaron es está muy muy padre y es diferente al otro no es un poquito más grande obviamente porque es reversible exacto entonces aunque tengamos ya uno aquí al jack no son iguales eso lo hace maravilloso se parecen pero no son iguales y eso es lo que hace único a cualquier objeto en una colección y bueno qué más traes pues traemos algo que no podía quedar atrás en un especial de halloween que era una monster high esta monster high realmente fue la primera monster high que yo compré y realmente en la película ellas van a un a una fiesta de halloween este es el atuendo que lleva frankie stein a la fiesta de halloween entonces pues era doblemente acertado traer esta muñeca porque va a la fiesta de halloween me encanta el vestido largo fue la primera monster que me enamoró que me encantó y trae también su calabacita trae su caldero y el vestido dulces claro y el vestido que trae es un vestido largo pero obviamente moderno como frankie stein como siempre está pendiente de la moda y trae este peinado alto que me pudo fascinar el maquillaje también es distinto a la le a la que traía a la que trae la la monster high básica se trae glitter y todo super fashion y en verdad está muy 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 padre y está muy bien ambientada la caja también me gusta mucho entonces pues por eso traje a esta monster high y pues siguiendo en monster high siguiendo con frankie eso no lo prestó nuestro señor productor no lo prestó bernardo es parte de su colección con ricardo y es una edición especial de ghostbusters de los cazafantasmas a ver ahí se alcanza a ver de frankie ahí está pegajoso este es de san diego comic con un adult colector frankenstein la hija de frankenstein está padrísima me gustó muchísimo y pues sí muy alusivo no tiene dos partes o este claras no es ghostbusters que es también un clásico de fantasmas de halloween y tiene a frankie como dices es algo muy importante porque son hijas de los monstruos bien lo decías en algún momento entonces qué mejor y sus aretes me encantaron y sus lentes más porque son rayos sí 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 lo padre esto es que el uniforme está increíble está muy a la moda pero a la usanza de ghostbusters y ya es una fusión entre esto que ya se hizo un clásico que es monster high y un clásico ochentero que es ghostbusters está muy bien hecho está muy padre la caja está increíble esto que parece que el ectoplasma va bajando por entre la caja se ve bastante bastante divertido es una pareja extraña una fusión que a lo mejor nunca se me hubiera imaginado sin más porque está cazando fantasmas pero bastante bien lograda no está muy padre y pues me encantó ésta la vamos a poner ahí al ladito chipi chipi poquito más ahí está perfecto ya tenemos nuestro ser pero van a seguir llegando cosas vamos a mostrar ya para cerrar con el ciclo de monster high otra muñeca que trae a vi de muñecas grandes que serían las para mostrarlas como parte de alusiva este día y está la traje porque en esta película que es freaky fusion que es del 2014 en parte de la trama lo que pasa es que se meten a un invento del papá de robeca y lo que hace la máquina es fusionarlas no en este caso se fusiona draculaura con robeca stein y saca un personaje nuevo en este salieron diferentes personajes pero ésta me parece que es un poco alusiva a lo que es frankenstein a la historia de frankenstein aquí vemos a los dos personajes y cómo sale la fusión que es una fusión bastante afortunada a mí esta línea de muñecas me gustó mucho porque tiene mucho detalle la verdad es que si ves rasgos de draculaura por ejemplo en la piel y en los tonos en el cabello en la forma de vestir y ver rasgos muy evidentes de robeca que es esta piel que tiene como de robot que es está armado y tiene algo que no sé si alcanzan a ver que no me había dado cuenta el iris de los ojos es un engrane sí porque robeca stein tiene un engrane eso ay que hermosura hasta ahorita me di cuenta de ese nivel de detalle muy bonitas estas esta serie salió muy muy detallada yo no alcancé a tenerla completa pero si tengo varias de estas muñecas y esta niña va a salir del escenario porque ya no cabe no está muy grande y ya nos llenamos de muñeces grandes pero se las queríamos mostrar y ya para empezar a llenar los espacios chiquitos por aquí obviamente no podía faltar pues otro stitch disfrazado sabemos que hay una atracción en disney japonés no en general disney que es los piratas del caribe ok de ahí después dijeron oh le está yendo muy bien hagamos una película primero fue la atracción después fue la película entonces siempre ha existido juguetes alusivos a piratas sí es un clásico ya y aquí está y es un clásico en los disfraces también de halloween no entonces ya vemos aquí a este stitch con su casaca su su sombrero de pirata y que bien puede estar disfrazado para pedir calaverita en su versión pirata y por ahí y como no está solito este otro ok guau qué bonito y ya me encanta que se mueve su manita y que puede combatir las dos está increíble así que pues ya yo tengo mis dos piratas en escena y nada más voy a encontrarles un punto de equilibrio porque si no de stitch se va a caer y si se va a caer así que lo dejaremos aquí abajo ahora sí abil se cayó y aún así se cayó qué más traes a mí qué más traemos vamos con esta esta es una figura es de mis adornos de halloween que pongo en la casa pero lo curioso de esta figura y lo que me llamó mucho la atención es que es un cascanueces si es una brujita cascanueces y el cascanueces es un clásico pues de navideño no entonces pues en esta incursión que tenemos ya de que cada día llegan más cosas a halloween de halloween en las tiendas que antes no se veían tanto como ahora entonces yo cuando la vi dije ok esto está interesante está raro de hecho se me fue un frankenstein que ya no lo conseguí pero esta es de las decoraciones que yo pongo en mi casa para halloween y son de madera y de estas cosas extrañas que tenemos para acá ahí está perfecto como dirían viene viene acomodándose reversa reversa ahí va ahí va ya casi ya casi llegando llegando y pues bueno otro que nos viene a saludar es que creí que ya había acabado pero no aquí hay otro pirata nada más nos viene a saludar y a salir de escena el tercer pirata creo que tengo muchos estiches de piratas y creo que sí empiezo a dar cuenta de una cierta continuidad en eso y tres ya son varios sí pero bueno otro stitch que llega a la escena es otro pirata y puede constatar mi cara este es el crucero porque disney este es únicamente de este disney curso de la línea de cruceros por eso es un pirata y trae hasta su areta y todo y por acá traemos otra cosa que ya habíamos dicho desde cuándo que íbamos a enseñar cuando fuera el especial de halloween este es un little special esta es la edición obviamente de gato negro y pues por supuesto como el gato negro se relaciona con halloween pues viene con su calabaza estas ediciones son de los dos miles que fue una época en la que lille spechop trajo muchos muchos modelos traen la cabeza removible este movible movible y este pues es uno de los raros no no sé exactamente si haya otros que hagan alusión a halloween yo es el único que he visto y de verdad me encantó que hagan alusión a este gato negro y obviamente pues que trajera su calabaza está increíble me gustó me gustó me gustó me gustó y está muy bonito y bueno este sí les prometo que no es otro pirata se los prometo este es un maquinista no es pirata tengo otros estiches disfrazados pero pues como que no quedaban mucho porque uno de ellos era una galleta de jengibre y como que para el de halloween no queda era más como para navidad entonces ahí tenemos ya otro stitch yo con un stitch a la vez conquistaré la muda aunque este nada más quiera pasársela cayéndose que más traes a mí ok vamos a enseñar este que esta es una serie de osos que son muy famosos en eeuu y son cherset bear este viene enumerado está numerado ok porque ya son de colecciones grandes se llama gretel y dice we make magic me and you entonces obviamente es como como una brujita o un brujito trae su escoba y trae todo y este lo compré esos no llegan a méxico es muy difícil encontrarlos este lo encontré aunque tenía rota su escoba pero aún así cuando lo pongo así no se le nota entonces no importa estas colecciones son son muy muy complicadas de conseguir aquí en méxico yo no las había visto y obviamente cuando tengo oportunidad pues me quedo con ellos está padrísimo y bueno entre halloween día de muertos son un poquito las cosas que trae un día muertos y ya fue más a la último que tenemos que es coco y pues me encanta este miguel que es de disney estar que viene maquillado súper articulado y está muy bien hecho no los zapatos están increíbles nivel de detalle los jeans y demás y trae su guitarra que lamentablemente no la podemos poner a funcionar porque nos van en el vídeo pero toca la canción de te toca dos canciones entre ellas recuérdame está muy muy bonito y te lo paso a vi para que lo acomodes ahí junto a la tacita a ver si quieres siéntalo bien 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 ahí está a ver si se deja a ver si quiere si quiere yo creo que hay que ponerle algo atrás yo creo que vamos a enseñar lo rápido este es una deis y disfrazada de stitch o es una deis que se comió deis y cualquiera de las dos y yo creo que es mejor disfrazada ok es una deis disfrazada de stitch y en ese momento nos va a servir para sostener a miguel no está divertido que se la haya comido no bueno es halloween halloween si se puede no quiere si no quítale la guitarra ahí ya ya nadie se mueva ya no respiren y demás que otra cosa traes a vi no respiren no suspiren otra cosa que traigo es esta que obviamente tenía que haber otra bruja la bruja mala del oeste exactamente esta es del mago de os es una madama alexander que salió en mcdonald's estas tienen ojos dormilones o sea que decir que cuando la acostamos cierra los ojos cuando la levantamos los abre también trae ojos como de cristal esta línea de juguetes de mcdonald's está muy muy buscada ahora hubo un tiempo en que por todos lados los veíamos que en todos los tianguis los encontrábamos y ahora ya son más escasos y madama alexander hizo esta esta mancuerna con mcdonald's que fue muy buena la verdad sacó muñecas de mucha calidad a pesar de que la parte de arriba del cuerpo es plástica y la de abajo son tela pero están bastante bien logrados el hecho de que tengan cabello y traen las piernas tienen movimiento en las piernas o sea se pueden sentar tienen movimiento en las manos pero es una línea muy muy afortunada lo mejor de esto esta es una línea de os sacaron dos líneas del mago de os hay dos distintas con diferentes versiones pero lo más increíble esto es que todas estas versiones existen en grande en muñecas originales de madama alexander wow que bonito y pues pasa a formar parte del set ya en todo va agarrando su lugar ya 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 todo está fríamente calculado y siguiendo con coco traigo uno de mis personajes favoritos que es pepita me encantó este lebrije el diseño el arte pepita siendo tan protectora se me hizo maravillosa tan bella los colores yo la amé tengo varias versiones de pepita desde el peluche hasta algunas muy chiquitas pero este en especial me gusta mucho porque si se ve más este los rasgos afilados como de más de gatuno más de este ay no sé cómo decirlo y también como si fuera una tal vez una lebrije de papel siento que tiene así como los rasgos medio cuadrados como si lo hubieran tallado como si fuera de madera ajá ajá esa parte y me encanta y lo padre de este pues personaje podríamos decir es que reúne muchas de las cualidades de la artesanía mexicana están reflejadas ahí en los colores en todos los trazos y trae mucho trasfondo atrás de nuestras tradiciones del día de muertos que siempre tenemos como un protector como alguien que nos ayude y justamente hablando de eso quien cae súper bien en esa categoría es nuestro querido dante que esta versión yo la amo con locura porque la haces así y abre las patitas y se cae como dante realmente lo hace lo amé no sabes cuánto y esta versión es maravillosa versión dante alebrije cuando descubre que justamente él es un protector me encanta y esto viene basado en esta leyenda prehispánica en la que cuando en la cosmogonía de los prehispánicos en el centro de México tenían esta idea de que cuando tú bajabas al inframundo tenías que llevar un perro negro que el perro negro era el que te iba a abrir camino para poder pasar el río un xolo escuincle en general eran los que tenía que ser un xolo sí 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 y este y entonces por eso por ese motivo yo me imagino que dante es un xolo escuincle claro es parte de la tradición y aparte es uno de los perros típicos mexicanos los xolo escuincle al igual que chihuahueño son oriundos de esta región ¿qué más traes Abby? ¿qué más? vamos a ver qué más sacamos este también viene más bien como adorno son de esos adornos que encontramos en el super es bien bonito, es un bujito que me encantan porque tienen las palitas colgando además me gusta mucho dejarlos en lugares de la casa así varios en grupos de dos o tres se ven muy muy bonitos nada más traje uno para que nos adornara el set el único problema es que no puedo hacer esto porque mis gatos los tiran sí claro entonces ya los dejo yo también quiero enjuagar los tengo que dejar con las patitas arriba pero aquí sí los podemos dejar con las patitas colgando entonces esta es de la parte divertida el Halloween hay varias versiones de cosas de Halloween hay Halloween más como de terror yo me inclino más por este Halloween que es más cagueto claro y pues parte de uno de los emblemas de Halloween por así decirlo pues es nuestro querido Drácula que en esta versión viene de Hotel Transilvania que está muy padre ya la habíamos visto con su capita nuestro querido Drácula y pues también nos viene a hacer los honores de acompañarnos en el set como hay muchas cosas ¿no? de las películas y de cosas que vemos que cuando empiezas a buscar dices ¡ah! esto también sirve para Halloween ¿no? o sea son cosas que ya se salieron un poco de la temporada pero que ya son más comunes ¿no? a la cotidianidad que tenemos claro claro está padrísimo ¿y qué otra cosa traes a mí? ¿qué más? esto esto son este es un imán de hace ¡uh! muchos 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 años ¡ay qué bonito está! está peluchoso es un imán que ya tiene bastante bastante tiempo y estos imanes no sé dónde los compró mi mamá y había de varios osos tengo de navidad y tengo este de Halloween y hoy me acordé y obviamente lo traje para el especial ¿pero lo tienen puesto o no? ¿sí? no ya no sí porque por el material con el cochambre se de hecho ahorita que lo estoy viendo creo que hay que darle una limpiada ¿eh? porque yo creo que eso ahora ya ya sé cómo sacarlo se limpió en su época pero es esta misma cosa de siempre que se ensucian mucho pero sí mucho tiempo estuvo en el refrigerador tal y cumpliendo su función de ser un imancito sí y estos dos que traigo aquí que son ¡ay qué belleza! estos eran unos osos que eran para clavarlos en los piques ¿qué es un pic? son estas como conjunto de flores que venden artificiales para que hagas arreglos ¡ah! entonces te enseñaban a hacer los arreglos y estos se ensartaban en medio de los centros de mesa obviamente cuando yo los vi en el centro pues los compré no, los quería para centro de mesa y lo que hice fue hacerles una basecita con el con el mismo metal ¡ah! sí o sea tú lo doblaste para que se pudieran parar y poderlos poner en mi colección estos tienen muchos muchos años conmigo yo creo que uno cabe ahí al lado de Miguel acá sí ahí como está muy sencilla la base por lo mismo a ver si dices ¡ah! mira qué bonito y el otro acá sí como no sabían nunca dónde ponerlos doble la base ya te vamos a ponerlo acá sí ya hay espacio y yo creo mejor al revés ponemos a Dante y a ver espera es que estoy viendo cuál se ve ahí está ¿y está acá? acá ahí ahí está ya nadie se mueva nadie respire nosotros seguimos jugando y pues ya para terminar con todo lo que tenemos de Coco me fascinó este es un custom también porque no existe tal cual no hay una versión de este juguete porque obviamente es muy alusivo es el santo es un luchador es mexicano un bootleg hicieron un bootleg que es lo que vuelvo a decir repito y contrarrepito los que valen la pena de todo esto son los bootlegs que no existen y que por cierto ahí está también Mamacoco que ahorita me la pasa Abby ay 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 que estoy peleando con la bolsa para no romperla sí podría romperla pero mejor no la rompemos como bien lo dice en la película de Coco todos van a estar vivos o van a estar con nosotros si lo recordamos o sea siempre hay que tener presente a la gente que nos quiso la que queremos y siempre vamos a creer para mí eso es lo más importante en el día de muertos para mí es un día lleno de amor porque al final de cuentas te está viniendo a ver la gente que siempre te quiso a la que siempre amaste entonces para mí es un día mágico lleno de amor yo se los dejo así tal cual ese es para mí el significado del día de muertos un día lleno de amor porque siempre van a estar contigo sí obviamente son días muy especiales hoy no hablamos tanto del día de muertos porque el año pasado hicimos un especial del día de muertos hoy nos abocamos un poco más a Halloween pero obviamente no podíamos dejar afuera el día de muertos y nuestras tradiciones sí y aquí está mamá coco también acompañándonos este es un bootleg nunca salió en esta escala nunca existió de hecho los juguetes de mamá coco oficiales son dos sí uno donde salen las diez ruedas y otro zum zum de ahí en fuera no existen juguetes de mamá coco y esta es una cosa maravillosa es hermosísima esta mamá coco y la amo con locura adoración y así y pues ya para ir acabando Abby y como no podía faltar un oso y esta es la versión de los chiquitos de Billabird y allá tenemos la versión grande y esta es la de full size y estos son los pequeños los pockets y obviamente es un zombie que es súper súper especial para mí porque fue un regalo muy muy bello sí y entonces este va en mi colección de Billabird y de Osos obviamente está bien bonito me encantó este no se siente pero al otro le tallas la pancita y cruje ok sí está bien bonito y pues bueno este igual también del día de muertos tenemos a la Katrina de McDonald's esta es una de mis películas también favoritas por eso por el sentido del amor más allá de la muerte y de que el amor logra cualquier cosa claro es muy cursi el mensaje pero por eso me encanta pues no no es cursi no es bien es lo que debería de ser y es para mí la idea general que tengo de el día de muertos me tocó estar cuando entrevistaron a Jorge Gutiérrez el creador del libro de la vida y él decía o parte de la historia era que a él le enseñaron desde chiquito que el 2 de noviembre venían todas las personas que queríamos y que ya se habían ido él muy chico fallece uno de sus mejores amigos entonces para él tenía muy claro que ese día venía que venía a verlo cuando ya es grande y le pide a su esposa matrimonio se lo pide el 2 de noviembre la escena del libro de la vida es tal cual la escena de cómo él le propuso matrimonio a su esposa y un 2 de noviembre también se casaron un año después se casan para que todas las personas puedan estar con ellos tanto vivos como muertos claro y es así de ouch que historia un poquito de que te pone la piel chinita pero qué bonito el amor trasciende mundos trasciende fronteras y siempre van a estar con nosotros y pues bueno ya nada más para acabar y terminar con Halloween otra que tengo disfrazada es esta versión de Ángel pero es que trae su traja de unicornio está disfrazada es Pegasunicornio sí me gusta eso que ya estén haciendo muchas cosas kawaii para Halloween ya o sea llegar disfrazada de hada también se ve súper padre ya no sólo es la parte monstruosa me encanta y pues terminando de la nueva línea de tape box de Disney Store tenemos a Jack Skellington wow qué bonita versión ay me mollo de verdad está muy padre esa versión para los súper fans de Jack hay inclusive hay algunas villas que sacaron de Jack también se va de cena adiós hay algunas villas que sacaron de Jack para que adornar así como las villas navideñas hay villas de Jack para Halloween sí ahorita este año 2018 estamos festejando los 25 años de Jack ok entonces hay muchas cosas que están saliendo de él y está increíble y pues bueno fue amigos la prometida fue deuda este es nuestro especial de Halloween y para ya para cerrar con broche de oro nos prestó Bernardo a su plenda algo engañoso tierno kawaii para que puedan asustar me encantan estos también los fixy pits que ya están llegando a todos lados que este es como engañoso ¿no? porque es tan tierna porque es tierno y todo y esta es la parte perfecta para que lo traigas lo que les decía lo kawaii rosa de que lo puedes traer y todo linda y de repente te quiero comer entonces ya lo saben Juan amigos esto es muñecas y algo más yo soy Luz yo soy Avita gracias por estar con nosotros por compartir Halloween el día de hoy y para que no solamente adquiramos nuevas tradiciones como lo que es Halloween que ya cada vez se celebra más sino que también nuestras costumbres las reforcemos y que también veamos lo padre y lo increíble que son si está padrísimo yo concuerdo totalmente con Abby de disfruten porque tenemos una costumbre que es patrimonio de la humanidad y es a veces muy triste que tienen que venir de otros lados a mostrarnos lo bello que es así que ustedes son parte de este mundo así que disfrútenlo fomentenlo pongan una ofrenda nunca dejen de pensar en sus seres queridos y pues bueno nos vemos a la próxima con más de juegos juguetes y coleccionables esto es muñeques y algo más así que no se lo pierdan bye bye adiós